Chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, espero que os haya ido muy bien el día Aquí nos ha ido muy bien, la verdad, hemos acertado todo Menos un partido, menos el partido de la Fiorentina Ahí, bueno, estaba la opción de los goles, pero al final le fui yo a los córners Y bueno, hubo un montón de goles, por ahí los córners se quedaron atrás Pero bueno, todo lo demás ha acertado, vamos a hacer resumen ahora mismo A no ser que algún partido se me haya quedado por ahí perdido Pero creo que no, pues vamos a ver Partido a partido, ¿no? Bueno, vamos a ver, el primer partido que teníamos era el del Vodoglinar Os dije ayer que podía ser un partido que se quedase por ahí 0-1, 1-0 Que no me fiaba mucho de los goles, os acordaréis Si visteis el vídeo entero, os acordaréis Y bueno, nos fuimos a los córners Y 8 córners, ¿vale? Las hablamos justo en, yo creo que la última jugada fue un córner Minuto 93, fijaros Pero bueno, se dio Aquí lo importante es que se dé, da igual cómo, ¿no? El Nantes-Friburgo más 1,5 goles, 0-4 Luego leo el Friburgo al Nantes Casi en la segunda parte, fijaros Hasta el minuto 71 no llegó el segundo gol Pero bueno, se nos dio El Betis, pues tenía muy buenas opciones este partido Os dije que podría ser que le devolviera a la Roma hoy la derrota No se ha devolviado Un partido en muchas tarjetas Solo dos goles Nosotros no fuimos a los córners Justo 8 córners, fijaros 8 córnercitos Pero llegaron pronto los córners Yo creo que al minuto 60 por ahí llegaban el octavo córner Fijaros cuánto tiempo sin un córner, ¿eh? Fijaros, por aquí No pone el córner Yo creo que el minuto 50 ya eran los 8 córners, ¿eh? Así que bueno Pero bueno, se dio que es lo importante Y seguimos ¿Qué más tenemos? El Lazio Fijaros que empató el Lazio Pero teníamos más 1,5 goles Por lo que se nos da Ludo Goretz gana al menos una mitad Ganó el partido 2 a 0 Se nos da Fijaros, el Manchester solo 1-0 Y marcó en el minuto ya 90, creo Vamos a verlo Este no lo teníamos nosotros En el 93 Así que fijaros Que le costó mucho Un partido que pagaban los goles El 2,5, 1-20 Fijaros, 1-0 Raspado Pero bueno Nosotros fuimos a otros partidos La Real Sociedad que gana Ganó 3 a 0 Teníamos el Unión Berlín que gana Este ganó ya en las últimas de penalti Le ganaron un gol un poquito antes Por aquí hubo un gol anulado No lo pone Pero hubo un gol anulado Minuto 60 Por ahí, creo yo Así que bueno De todo lo que es la Europa League Se acertó todo, ¿vale? Luego la conferencia Donde tenemos algún fallito, ¿no? Un fallo en total El Villarreal Teníamos que ganar menos una mitad Ganó al final ya Minuto 87 Pero ganó Así que se acierta El Vasat Seid que gana Ganó 3 a 0 Perfecto Como decimos La Fiorentina Más 7,5 corners Hicieron 5 corners Nada más 3 en la primera 2 en la segunda Fijaros Es que tienen una efectividad 10 remates a puerta 5 goles Y bueno Y dos remates a puerta al Hertz Un gol Pero es que con 7 remates Creo que tenía 4 goles ya La Fiorentina Así que bueno Error ahí En vez de ir a los goles Ir a Ir a los corners Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Y por último Teníamos el West Ham Que gana al menos una mitad El West Ham ganó 2 a 1 La primera parte La ganó 2 a 0 La segunda parte La ganó el Anderle 0 a 1 Pero bueno Nuestra primera parte La ganó el West Ham Así que bueno Teníamos un total de 2, 4, 6, 8, 10 11 partidos Que si no quedan 10 aciertos Un fallo Bueno No todo es perfecto Pero bueno La verdad que bastante buen día Nos ha ido Esta vez con la Europa League Y la Conference Nos ha ido bastante bien Así que bueno En Telegram Teníamos dos jugadas Una se dio Otra se falló Se nos falló Y lo de saques de banda Y esas opciones Que ponemos con B3 y B5 Que la verdad Son bastante buenas Nos salieron las dos opciones Del Arsenal mal Saques de banda Más de 30,5 Hubo creo 25 por ahí Y los saques de puerta Bueno No salen las estadísticas Pero salió fallado Así que se falló Y se acertó Lo del United Vale Menos de 44,5 Saques de banda Más de 10,5 Saques de puerta Pero no vale para nada Porque se falló Lo del Arsenal Y en el partido Barcelona-Real Madrid Baloncesto Euroliga Teníamos al Yabuzel Del Madrid Que hacía más de 4,5 rebotes Creo que hizo 6 al final Así que se nos dio Y bueno Ya Vamos a estar empezando Con la NBA Recordar El martes comienza la NBA No sé si ese mismo martes Habrá alguna jugada Porque solo hay dos partidos Vale Empezamos solo con dos partidos Pero bueno Ya poco a poco Nos vamos a ir integrando Con la NBA Fin de semana ya viene Mañana llevaremos algo de fútbol O algo también de Euroliga Puede ser Mañana hay 4 partidos Más de Euroliga Parece que hay 4 Así que Iremos con algo por ahí Si no Pues algún otro deporte O bueno El fútbol Algunos partidos Que no jugamos por aquí Por YouTube ¿No? Así que bueno Os dejo Ya sabéis Como siempre os digo El enlace en la descripción Para que usenéis Al canal de Telegram Y ahí pues Tener otras jugadas ¿No? Así que nada Vamos a intentar acertar Por aquí Por allí Siempre se intenta ¿No? Vamos con los partidos Tenemos uno en la madrugada Están los play-offs ya De 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 la apertura De De la Liga MX Tenemos Tigres con Pachuca Anoche el América Destrozó No me acuerdo Con quién jugó Con Puebla Creo que fue No recuerdo Ganó 1-6 Cruz Azul Queda 2-0-0 Y bueno Estos otros partidos Vamos aquí con el gol De Tigres Yo creo que Debería ganar este partido Play-off Ahí da y vuelta ¿Vale? No es el partido único Ahí da y vuelta Pero bueno Vamos con el gol A favor de Tigres ¿Vale? Pero Esperemos que Tigres Haga su gol Y ya el resto de partidos Pues son de mañana ¿No? Bueno Realmente Para nosotros en España El partido de Tigres Es viernes Para la gente en México Pues es en jueves Y toda Sudamérica El partido es jueves todavía Pero bueno Como es en la madrugada española Pues lanzamos este partido Tigres marca gol ¿Vale? Luego tenemos el partido De los sub-21 de Inglaterra La verdad que es que me gustan mucho Estos equipos El Hull Fijaros Viene haciendo muchos goles Y encajando muchísimos goles también Fijaros que va en tercera posición Es que son equipos Que pinchan muchos partidos ¿No? Porque fijaros que Por ejemplo El Hull de 27 puntos Tiene solo 10 puntos Y está tercero Quitando el Seffield Que va líder Pero igual En 10 partidos 30 puntos Tiene 22 O sea Se van dejando bastantes puntos ¿No? Así que Eso es lo bueno Porque son equipos Que ganan Pero también pierden Bastantes partidos Meten muchos goles Encajan muchos goles ¿No? Así que el Hull Lo tenemos ahí Con 41 goles Casi Casi 5 de media Por partido Y tenemos al Seffield Con 34 Que son 3,5 casi 3,4 Por partido Así que bueno Es un muy buen partido Yo considero Al 2,5 Tenemos este partido Vamos a ir a una opción Arriesgada Este va a ser el partido Más arriesgado Vamos a ir al empate ¿Vale? La verdad que Bueno aquí nos sale La estadística de empates Pero el Sof Ahan Como lo veis ahí 8 partidos 10 puntos Tienen 8 partidos Creo que eran 7 empates Y una victoria O sea es un equipo Que no ha perdido todavía Creo que era así Vamos a revisarlo Exacto Bueno algún partido Bueno algún partido Eso tiene que ser copa O algo Porque no No me sale a mí Que tuviera dos partidos ganados Ah bueno Espera Que estamos mirando mal El equipo A ver Ah vale Que estamos mirando Estamos mirando el otro equipo Exacto Mira 7 empates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y una victoria Equipos que meten muy pocos goles Fijaros 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 Y bueno El otro equipo También es un equipo Que no consigue muchos puntos Tiene 15 Tiene algunos más Pero también tiene Creo que tenía 4 empates Así que bueno Son equipos muy Muy fácil De que hagan empates No es que va a salir seguro Obviamente es una opción arriesgada También podéis elegir Si queréis Pues al equipo Que veáis más Con más posibilidades de ganar En este caso Le da un poquito más favorito Al Estegán Porque va más arriba Pero son 5 puntos Que le saca Fijaros Hace una media De 2 goles por partido Y el El Zobacán Fijaros 7 goles en 8 partidos No tiene ni media De gol por partido Un equipo muy poco goleador Podría ser hasta el 0, 0 Pero bueno Nos vamos al empate Lo que digo Si queréis podéis mirar Analizar Pensar cuál de los dos equipos Si no hubieran empate Va a ganar Y la doble oportunidad Pues al 1x Al x2 Seguramente el 1x2 Pagará mucho O sea que gana un equipo Que gana otro equipo Que no hay empate No Esto no es Esto es 1x42 Fijaros 1x42 Que no hay empate Así que bueno Hay lo que Lo que prefiréis Lo veo bastante bueno Para el empate Este partido Obviamente muy arriesgado Un empate Siempre tiene su riesgo San Pablo y Hamburgo Tenemos derbi ahí San Pablo y es un barrio de Hamburgo Y juega contra el Hamburgo Siempre hay mucha rivalidad Siempre están siendo Muchos partidos de tarjetas No sé en cuánto Este la cuota Porque en vez 3 y 5 No estaban No estaban montadas Las líneas Pero bueno Vamos a una A una línea de tarjetas De más de 3,5 Ya digo A lo mejor paga 1,20 A lo mejor paga 1,80 No os puedo decir Pero bueno Ahí ya Moveros un poquito en la cuota Yo creo que 4 tarjetas mínimo Debería haber A lo mejor El 2,5 tarjetas Os paga 1,30 Pues 2,5 Está bien también Bajar un poquito Así que vale Nos vamos a ese partido Con las tarjetas ¿Qué más? El obro Begle El Begle viene muy fuerte Vamos con que gana Al menos una mitad del partido El obro Viene Penúltimo Solo 5 goles anotados 19 encajados Por su lado El Begle 26 Anotados 7 encajados Podría ser un buen partido Para el no marcan ambos Paga 1,83 Normalmente entre ellos Pues el Begle Le viene ganando Y fijaros que no marcan ambos Nunca Desde 2018 Son muchos partidos Que no marcan ambos Siempre en estos partidos Que son equipos De segunda división En Dinamarca Que hacen bastantes goles Pues es agregado El no marcan ambos Porque en cualquier momento Pueden hacer gol Pero que el Begle gana Alguna mitad Si me parece muy bueno Así que nos vamos con la opción De que el Begle gana Al menos una mitad Hoffenheim Friburgo Femenino Vamos con goles 16 goles en 3 partidos Trae el Friburgo 9 goles en 3 partidos El Hoffenheim Normalmente Entre ellas se meten goles Estos 2 partidos Primero no cuentan Porque son amistosos Entonces no los considero Pero el resto de partidos Fijaros que viene haciendo Bastantes goles Normalmente En principio Debería ser un partido Que salgan los goles Así que vamos a ese 2,5 Sal que Hoffenheim Nos vamos a tarjetas Tenemos una línea De 2,5 tarjetas La verdad que los últimos partidos Que han jugado Los que jugaron el año pasado Fueron de bastantes tarjetas El partido Casa del Salque Y bueno Me gusta Me gusta este partido A tarjetas Yo creo que Puede ser a goles también Paga muy poquitos Los goles Hoffenheim Tiene muchos partidos De muchos goles Y de pocos goles Por eso Tiene una media buena de goles Pero claro Porque hay partidos Que mete 5 Hay partidos que mete 1 2 Entonces por ahí Me gusta un poco menos Los goles Vamos con tarjetas Más 2,5 tarjetas Como digo Rayo Vallecano Este partido Si que lo veo más justo A goles Puede ser también De córner Tarjetas Normalmente los partidos Del Rayo en casa Son de córner Es un campito Que es un poco más estrecho Siempre No tanto Por la televisión Cuando veis los partidos Por la televisión Parece mucho más estrecho Un campo grande Pero también es por la grada Que está más Está más cercana Y bueno Está muy pegada A la línea de banda Y parece más pequeño Pero realmente tiene como Creo que son 4 metros Más estrechos Que otros campos Que bueno 4 metros Pero tampoco Es una distancia tan grande Pero bueno Se hace más pequeñito el campo Y suele ser bueno a los córner Vamos a ir a los goles Ya sabéis Siempre os digo Los viernes son Son días de goles En España Lo veo ahí Como que vagan 2 goles 2 goles 3 como mucho Lo veo por ahí Luego a lo mejor Meten 7 goles Queda un ridículo Pero bueno Como vamos al 1,5 Si meten 7 goles Perfecto Así que bueno Esa es la opción Que yo lanzo Más 1,5 goles Tenemos el Estrasburgo El Lille Estrasburgo un poquito menos goleador El Lille bastante goles trae El Lille 18 a favor 18 en contra Por su lado El Estrasburgo 10 a favor 14 en contra Yo creo que debería ser Ambos marcan aquí Pero nos vamos con el 1,5 Siempre arriesgamos Lo menos posible Ya sabéis Son jugadas para combinar Ayer os dije que hoy Combinaseis 4 o 5 partidos Si alguien tuvo mala suerte Por decirlo de alguna manera Y elegí el de la Fiorentina Pues bueno Se fue Pero el resto de partidos Fijaros que han salido Han salido Muy bien Así que nos vamos con el 1,5 Al Estrasburgo Lille Lo he dicho Combinar 4 o 5 partidos Mañana traemos 10 Pues sí Combinar 4 o 5 4 o 5 por ahí Más Máximo 5 Vale Y el Brentford Brighton Me voy con el gol del Brighton Partido igualado Pero el Brighton viene muy bien Este año Normalmente Suele hacerle ese gol Fijaros Trae 14 goles a favor 9 en contra Así que el Brentford Es más goleador Pero la diferencia Es que es mucho más Goleado Fijaros Tienen más goles encajados Que anotados 16-17 Normalmente lo que digo He visto que el Brentford El Brighton Suele hacerle gol Quitándose 0-0 en 2015 Pero bueno Pero el año pasado Le ganó 0-1 2017-3-3 0-0 2-0-2-3-2 Eso son estadísticas A ver No significa que Que por eso Le va a hacer gol Pero hombre El histórico siempre Siempre es importante No hay equipos que Vienen muy mal Pero contra un equipo Se le da muy bien Y de golpe Van y ganan Así que eso es Siempre hay que mirar un poquito Y bueno El Brighton Viene bastante bien Este año Vale Quitando Vamos aquí a ver Los resultados Que viene trayendo Quitando con el Tottenham El resto de partidos Viene metiendo gol Ya sea un gol Así que Incluso a Liverpool Le metió 3 Así que bueno Me parece bueno El gol del Brighton Y nada chicos Pues eso es todo Espero que hayáis ganado hoy Tanto conmigo Como con vuestras jugadas Y nada Espero todos vuestros likes Ahí dando bien Todos al botón de like Suscribiros Si no estáis suscritos Ya sabéis Activar la campanita Compartir los vídeos Con vuestros amigos Recomendar con amigos Grupos de whatsapp Donde participéis Recomendar el canal Yo siempre agradecido Y nada Os dejo Mirar siempre a la descripción Donde os dejo el enlace Para el canal de Telegram Y nada Sigamos subiendo todos Y sigamos ganando Así que nada chicos Saludos Buen fin de semana para todos Mucha suerte Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!